¿Por qué pedí perdón cuando te fui? Si te tuve tantos años y lo único que hice fue juzgarte hasta la muerte Si bebías me enojaba, si gritabas me exaltaba Y trataba de callarte por el que dirá la gente No sabía que me querías, tanto que dabas la vida por el más ingrato ser Que tardes para decirte Que me perdones por todo Lo que te hice yo sufrir Papá Te quiero tanto Por favor oye mi canto En el que te digo todo Lo que no pude decirte Y quiera Dios Que algún día nos encontremos Y me puedes perdonar Todo el daño que te hice Papá Quisiera tenerte cerca Pero eso es imposible Porque tú ya te me fuiste De este mundo y de esta tierra No sabía que me querías Tanto que me perdones Tanto que dabas la vida por el más ingrato ser Que tardes para decirte Que me perdones por todo Lo que te hice yo sufrir Lo que te hice yo sufrir Papá Te quiero tanto Por favor oye mi canto En el que te hice yo sufrir En el que te digo todo Lo que no pude decirte Y quiera Dios Que algún día nos encontremos Y me puedas perdonar Todo el daño que te hice Papá Quisiera tenerte cerca Pero eso es imposible Porque tú ya te me fuiste De este mundo y de esta tierra Quisiera No 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 No